El poder de las redes sociales es bastante grande y estamos consiguiendo entre todos crear más visibilidad, aunque sí que es cierto que estoy de acuerdo con mi compañero también que pienso que aunque muchos nos estemos dando cuenta y estemos intentando cambiar o cambiando, a la peña se la suda y siguen sus trece y no hay mucho avance por lo general. No, no creo que lo haya porque hemos recibido muchos mensajes de que nuestra cuenta es innecesaria y que lo que tenemos que hacer las mujeres que sufrimos esto es ir directamente a la policía y es en plan, es muy absurdo porque todos sabemos que hoy en día la policía no es que nos ayude mucho a la mayoría de las mujeres en estos casos a no ser que vengas con unos moratones enormes o incluso solo tenemos que ver el caso de la monada que no fue violación y demás barbaridades así que bueno, no, no hay conciencia social real. Nos organizamos para llevar la cuenta básicamente unos vamos respondiendo mensajes de apoyo y otros vamos respondiendo y clasificando los casos para ir subiéndolos poco a poco. Sí que es cierto que últimamente estamos como en un parón muy grande porque nos ha sobrepasado a muchos psicológicamente porque hemos recibido tantísimos mensajes que nos esperábamos tantísimos, tantísimos que está siendo muy duro poder clasificarlos y poder ir subiendo cositas. A día de hoy nos contactan chicas y chicos también para, o sea, quiero decir, esto no es cosa solo de que las mujeres están denunciando, ¿vale? Están denunciando todo tipo de personas que han sufrido este tipo de acosos. Sí que es cierto que por lo general son las modelos las que se ven afectadas porque en su gran mayoría son los fotógrafos hombres los que se intentan aprovechar de estas situaciones. Pero a día de hoy nos siguen enviando mensajes sobre todo de apoyo porque como que el boom ya ha pasado y es lo que decíamos antes, que la gente no está del todo, y yo me incluyo, no estamos del todo socializados, sociabilizados, empatizados socialmente, no sé cómo explicarlo, con estos temas en general y nos cuesta, ¿no? Es como que si a una persona muy cercana le pasa es el fin del mundo, pero si a esa otra persona que no conocemos no le damos tanta importancia y vamos más con calma. Lo bonito de todo esto es que se han juntado muchas personas para hacer iniciativas, sobre todo de webs y de otros perfiles donde puedes encontrar perfiles de fotografías seguros con los que trabajar y colaborar. E incluso webs también donde, no sé si los han llevado a cabo al final, imagino que seguirán trabajando en ello, donde se pueden colgar experiencias propias y personales y como ten cuidado con esta persona porque por lo general suele pasar esto a raíz de lo que nosotros hemos colgado. No creo que haya solución porque no es cuestión de unos cuantos fotógrafos que en un momento dado se han aprovechado de X personas, es una cuestión social, es cuestión de patriarcado, es cuestión de avanzar, ¿sabes? Y si los hombres, porque joder, hay que hablar claro, si los hombres y las mujeres que piensan como estos hombres se pararan y dijesen, hostia, realmente me estoy comportando así, realmente estoy apoyando a un grupo que sí, es mayoritario, pero está afectando de manera muy hardcore a las vidas de muchas personas, ¿sabes? Es como tía espabila, ¿sabes? No sé, creo que esto no se va a solucionar en ni 10 ni 20 años, es una cuestión de historia social, ¿sabes? Y espero que todo el movimiento que está habiendo ahora en general con el feminismo espero que sirva mucho para las generaciones futuras.